Hola, ¿cómo están? Aquí los saludo a Andrea Luna de Detrás de Cámaras y aquí os vamos haciendo unas fotitos que me voy a tomar porque está bien bonito el día y apenas está bajando el sol y está muy bonito. Síganme en Instagram, si no me siguen, andrealunamusic para que vean las fotos que voy a subir. Ay, parece que se ve la llorona. ¿Quién es? ¿Por qué se oye ese ruido? Andrea, vente, vamos otra vez a asomarnos a ver qué es. Vente, ¿por qué no quieres ir? Ya no juego con eso. Tú no sabes qué es o quién es. Pero, a ver, pues Andrea ya no quiso ir, pero no. Y para que le guste un ruido al chicharrón. Una, hazte por un lado. Ay, mamá, no te haces nada, si tú no le haces nada. Te loco, pero mira los perlates que tiene. Son calmadas. Apacas y apacas. ¿De veras? Sí. No sé si se asustan. Ay, mamá. Mira, los caballos, qué bonitos. ¿Ya ves? Ya ves, mira. Sólo tiene los pellets. Qué bonito. Mira, les car wildes. Mira, mira, Lloyd Strategia. Sí. 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 Sí.